Todo empezó con un sonido que se convirtió en un boom. Y ese boom tiene sus protagonistas. No te vayas pa' ahora. Yo del éxito que tuvo Dai Kiri. Chamito Candela, si es valiente de verdad. ¿Quién no recuerda el Venezuela, el Meridiano de Oro, el premio Ronda, el Chica 2001? Recordar la época dorada de la música en Venezuela. Era una ventana. Ya un poquito más de cóbrate ya. Lo que sí me gustaría es que el año que viene estuvieran más artistas. Eso no, Rosbeth nominado, porque los negrearon. El apoyo de la televisión fue la herramienta perfecta que le hacía falta para lograr catapultar en los años 80 a todos esos artistas. Lo querían, aquí lo vienen. Pasará la historia formando parte de lo que es la cultura musical venezolana. Los 80 definitivamente marcaron la pauta musical. Me siento feliz de haber participado, me siento feliz de haber pertenecido a esa época. Fueron convirtiéndose en ídolos que para que nosotros entrásemos al teatro, la campiña, es que había que hacer maromas. Las telenovelas fueron fundamentales en lo que era la promoción. Nos llega la historia del éxito que cambió la música en Venezuela. Los 80 es algo que ha quedado en la memoria de muchos. Voy de petare, pongo a la... ¡Me encantaba! No, 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 no.